Yo, febrero y ella carnaval, el diablo me quiere ayudar, pero perdí sus ojos. Ay, mi vida, tu lejanía, duele mi pecho, no respira. Ay, mi vida, tu lejanía, duele mi pecho, no respira como una espina. Ay, mujer, ay, mujer, llévame a donde duermen tus manos, tus pies y tu cuerpo, el mismo infierno de mis pecados. Me ayuden y con eso, vida mía, mi sombra herida, y si yo tuviera tu corazón.